Hey amigos de youtube, bueno hoy les traigo una solución de encangames de Cody Jones y la fábrica de chocolates El malvado chocolatero Billy Wonka le ha robado todos los huevos al pobre conejo de pascua Ayuda a Cody a recuperar antes que sea demasiado tarde Vamos a jugar Esto ya se lo saben de memoria así que no hace falta Esperamos que cargue Un momento por favor Bueno, le vamos a empezar Les dejo la intro de momento para los que lo quieren O bueno, vamos a saltarla porque ya seguro que se la han comido ustedes entera Bueno, primero que todo recogemos el papel que vemos aquí en la esquina Y el muñeco que está aquí El Lucas come galletas, bueno El papel nos indica que hay que contar Los dulces que son así de esa figura Las nubes Y esto Los dulces estos Bueno A ver, empezamos con El dulce este, luego las nubes y lo otro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hay ocho, así que empezamos con el número ocho ¿Vale? Ocho Después viene la nube que solamente hay solo una Y después esta Sería ochenta y uno de momento Uno, dos, tres, cuatro y cinco Comprobamos Sí ¿Dónde sería? Ochenta y uno cinco Y damos a aceptar Y Bryce abre la puerta de inmediato Sacamos a A Lucas come galletas Y ya se ha quedado tan pancho Recogemos todas las cosas que vemos por ahí Nos vamos Recogemos esto El armario este O la puerta Lo que sea Nos vamos a la primera puerta Y Recogemos El dulce este Ahora hacemos una especie de un barco Nos subimos aquí Si nos subimos por aquí arriba Lo que pasa es que nos golpean Así que nos colocamos aquí Utilizamos la paleta Y Subir Recogemos lo que hay en el cofre Pero el cofre está cerrado Así que utilizamos la llave Bueno Nos falta un equipo de química No vamos a subir por aquí Que ya saben que si le toca por aquí Se cae Así que nos regresamos por donde vinimos Utilizamos la paleta de nuevo Y Una cosa muy importante No se olviden de la De la puerta Así que Ya es hora de irnos Aquí ya no podemos regresar más Que ya aquí no hay nada interesante Bueno Pasamos a la siguiente puerta Aquí encontramos a Wilber Jesús Melende Francisco Que supongo que será el ganador Del concurso de Incaames Vamos a hablar con él un poco Hola Hola Cody ¿Me conoces? Claro He pasado a todas tus aventuras Me gusta mucho Cuando recastaste a Katy Perry Wow ¿Quién eras? ¿Quién eres? Wilber Jesús Melende Francisco Un gusto Wilber ¿Cómo así llegaste a esta aventura? Con mi primo Eduardo Que también está en una aventura En esta aventura Realtamos ganadores En el concurso de video En el concurso de Incaames Bueno Habla 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 Hay mucho Vale Sí, sí Perú es un Magnífico país Así que Lo dejamos ¿Tienes algún objeto Que me puedas dar? Lamento decirte Que no tengo Nada Para darte Que mal Bueno Volvemos a hablar con él Y seleccionamos La segunda opción ¿Posees alguna habilidad Que me pueda servir? Bueno Soy ingeniero químico Dame un matraz Unos cuantos insumos Y te puedo crear cualquier cosa Así Lo mismo Venga A ver que haces Listo Vale, vale Perfecto Ya, ya Bueno Vamos al siguiente Aquí Ponemos esto Oh Me he equivocado Bueno Seguimos de nuevo Perdonar Colocamos aquí Y tiramos de inmediato El ácido Él caerá Vale Recogemos las cosas A ver Todo lo que nos prepara Recogemos también aquí Todo lo que encontramos El papel Y hablamos con Eduardo El hermano No El primo Del que encontramos Hace un momento De Wilber Vale Eduardo Que si Vamos a seguir hasta esta aventura Vale Que ganaste también el concurso Ya me lo dijiste Vale 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 Y se posee alguna habilidad Que me pueda servir Bueno Soy un excelente gamitero Dame un poco de madera Y puedo construirte Casi cualquier cosa Vale Vale No me parece mal Cogemos la puerta Que cogimos en el puente Y le ponemos A ver El martillo No No Esto no Perdón El serrucho No sé si los clavos Si Los clavos Vale Perfecto Toma Haz algo aquí con esto Listo Espero que te sirva esta escalera Muy bien Vale Perfecto Me parece bien Gracias Eduardo Nos regresamos Y colocamos la escalera Para alcanzar a Homero Que si lo veis Está aquí Epa Homero ¿Qué haces? Hola Homero ¿Me acompañas? ¿Abra bocadillo? Sí Vente conmigo Anda Vale Perfecto Mira como está Este tan ancho Y tan pancho Cabrón Bueno Hacemos lo siguiente Ya entramos aquí ¿No? Sí Ahora Nos vamos a Aquí abajo Ya hemos entrado aquí Joder Entramos en esta opción Y ponemos A Homero ¿Cómo te gustan las donas? Bueno Disfrútala Llévatela Anda Bueno Muy importante ¿Veis este papel? Anotarlo también En un papel Con ustedes Bueno chicos Si miráis bien El papel Tienen un orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Pero van escalados Así que Si veis aquí Tenéis que buscar La posición del número Por ejemplo Por ejemplo La C sería el 1 ¿Vale? Ya tenemos el primer número La B Sería el 4 Ya tenemos el segundo Ya vamos con el Bueno Aquí vamos con los números Luego los ordenamos Tal cual Por A, B, C Y el D Bueno Vamos a hacerlo con orden mejor Primero Primero La A Sería el 7 Lo anoto en un papel El 7 La B Sería el 4 ¿Vale? Ese es el segundo número La C Sería el número 1 Y llevamos 741 Y de último Sería la D Que sería El número A ver El 6 Si, perfecto 6 Ya está Sería 7,416 74,16 Como lo quieras decir A ver 7,416 Perfecto Le cerró la puerta A los M y M M and I Bueno Ahora Colocamos la patineta Una batería Y Y el calefactor ¿Vale? Lo pateamos Y el doctor Se quemará Vale Un momento Yo quiero hacer Una cosa aquí Cogemos los dos ganchos Los ponemos en las paredes Pero me falta Un solo gancho Así que Tengo que regresar Y recogerlo aquí ¿Vale? Cogemos esto Que sería una onda Y no se olviden De la patineta Otra vez Vale Perfecto Nos damos aquí abajo Otra vez Y como les dije Poner los dos ganchos En las paredes Luego ponemos El resorte Este Que sería la red Y el muñeco Allí Lanzarán Una pelota Y ya la Ya está Solucionado Entramos a recoger La pistola Vale Nos regresamos Y Ahora A ver Ya por aquí Hemos pasado Vale Perfecto Lanzar la pistola De inmediato Allí En la esquina Vale Bueno Aquí Si os dais cuenta Hay un agujero Y se verá El hombre guardia Luego Le hablamos un poco A ver Que vamos a hacer Si Ponemos la patineta Para que se caiga Vale Ahora le hablamos Y vamos a molestarle Un poco Lero 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 Resbalará Y caerá En la gelatina Vale Perfecto Ya nos libramos Del guardia Muy bien Bueno Ya lo que nos queda Es poco Así que Cogemos el corcho Y lo ponemos Con la onda Y hacemos Una arma Bueno Cogemos el ácido Y lo disolvemos En la pared Hacemos un pequeño agujero Y ponemos El surtidor de leche Aquí Vale Presionamos El botón Y mojaremos Y mojaremos La galleta Damos Avanzar Y recuerden Tocar la onda Cuando Antes de que Dispare el hombre Así que Estar atentos Vale Así que Disparar Y ya está Eso es todo Amigos Espero que les haya gustado El video de youtube Y que les haya ayudado Si quieren que siga Haciendo videos De encagames Así De esta manera Explicando Me lo decís Muchas gracias A todos Y que tengan un buen día Suscríbanse Y dale me gusta Si quieren Compártelo Bueno Les dejo Todo lo que dicen Ellos allí Y hasta otra Acación Amigos